La ventaja en favor de los supercampeones A ver si nos ayudan con la repe Porque claro, estaba en el otro arco Atención, ahí va, ahí va, ahí va, está, hay gol Bien ¡Gol! De supercampeones lo hizo Herrera Entró y convirtió Ya van seis, media, java, supercampeones Harto chocolate dos Qué definición de Herrera, ¿no? Cómo le acarició, cómo le trata bonito al esférico Y ahí el esférico, cuando le tratan bien Le gusta besar las redes Y esto pasó